Vamos volviendo ahí mientras veamos el auto, vamos a sumar a Andrés Ferrari de 9 de Julio que también lo tenemos. Andrés, mi viejo, ¿te escuchás bien? ¿Qué tal? Buenas noches, ¿cómo les va? Bien, muy bien, gracias a Dios, acá estamos compartiendo el programa con el amigo Marcos y nada, teníamos ganas de hablar con vos, sos un piloto nuevo, tenés la experiencia de ya haber corrido en el Galvez y bueno, la sensación de participar con nosotros en 300, nada, estaría bueno que nos cuentes cómo te sentiste, cómo lo viste. Mirá, la primera experiencia es espectacular, es removida del viaje que hacemos de acá de 9 de Julio para Buenos Aires, viste, que arranca a las 5 de la mañana y bueno, ir con el grupo de amigos, viste, compartir el día, viajar a Buenos Aires y a correr, hacer lo que te gusta. Y hablar, y hermoso el Falcon, ahora lo vamos a ver cuando muestres la clase 4 o la 5 que estuviste ahí dándole masa. Tengo un 80 con el que lo llevo y tengo ese otro 80 también que es el que, con el que corro, anda de primera, me estoy, me vuela la cabeza. ¿Lo llevas en trailer o con lanza? No, en trailer, sí, tengo los dos, tengo el 80, el rojito, uno rojo y el Falcon blanco. Y la gente, la gente en la ruta cuando te cruza, ¿cómo son las repercusiones de la gente cuando te cruza la ruta y te ve con los dos Falcon? Lo miran, es todo, aparte, no uno, son dos Falcon. Y hablar, eso es lo loco, ¿no? Esa es la música, ¿no? Cuando te ven con uno, viste, es una cosa y cuando te ven con los dos ya es como que, aparte, llevas uno para correr con el otro. Claro, y hablar, y hablar. Es el placer del trabajo que hace uno, viste, porque esto es cuestión de ir, hacer, 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 lleva tiempo, lleva plata, lleva mucho tiempo de que no está en tu casa porque tenés que hacerle cosas al auto. ¿Lo preparás vos? ¿Eh? ¿Lo preparás vos al auto? Todo, todo lo que es tema fierrerío, viste, así, chasis, chapa, jaula, todo hecho por mí, menos el motor, que es lo que no entiendo. Entiendo ahí, saca el motor, poner la tapa, todo eso, armar escape, carburador, todo eso lo hago. Lo que sí no entiendo de desarmar el motor, en sí no entiendo nada. ¿Y quién te lo iba a hacer? Y también tendríamos dos carreras en Olavarría. Claro. Y bueno, y estábamos siempre que íbamos a ver a Olavarría, íbamos siempre a ver a Olavarría. Al Galve, al Galve, al Guilde, al Galve, al Guilde, íbamos a correr con un amigo que tiene un Bora también, al Galve, en la pista de abajo, y va el muchacho a correr, Diego Longarini. así que bueno, y un día le digo, vamos a ir al Galve vamos a ir al Galve, cuando sea el 300 Libre vamos a ir, y vamos a ir, ¿te parece? sí, vamos, no, nos van a sacar el auto, no, nos van a sacar nada, así que bueno pero bueno gracias a Dios nadie te sacó nada, este, así que ¿pero qué pensabas? que te iban a parar la poli y te iban a sacar el auto porque vos vas con dos autos, viste dicho sea de paso, me sacaron el carnet, ahí cuando estaba en Mercedes, estaba la policía, esto que es seguridad urbana, no sé qué, ahí en Mercedes, me pararon y tenía mal el tenía el número del de la patente del auto mal escrita en el recibo del trailer que como que estaba un segundo, no era del del trailer así que bueno, nada y tenía son las cosas de viajar, ¿no Marco? ¿eh? son las cosas de viajar, ¿no? y más con un auto así colgado atrás que esta gente asume que tenés un montón de tela y te la quieres sacar una vez me pararon en ruta 7 la policía de Córdoba yendo a Mendoza empezó a joder, que acá, que allá, viste pero este tiene motor americano sí, tiene motor de carrera americano y dice pero acá en el título no figura el motor no figura, pero no tiene número, es un motor cero kilómetro de carrera, viste se pusieron a buscar el número, qué sé yo no lo vas a encontrar el número porque no tiene por eso anda en el coso ah, dice sí, yo te conozco de las redes sociales me dijo después el milico te tengo en Facebook me dice quería de paso sacarle una foto al auto sabés como estaba le quería dar un palo por la nuca claro, bueno pero se había aflojado un poco pero sí pero pues se dio cuenta que no no podía encarar por ningún lado sí, yo creo que ese puesto que decís vos ahí donde está la curva debe ser creo que el 2 yo le tengo más miedo al de Zárate y después ese sí me estuvieron un rato discutiendo también ahí sí, nada un tema igual en Zárate están un poquito más tranquilos para ir para el lado de Huelehuaychú que hay un circuito nuevo y Concepción del Uruguay bueno, nada todos los circuitos en la provincia de Entre Ríos están un poco más más dóciles no podés ir con el trailer de sí, con la lanza pero los papeles si te piden los papeles del auto y los tenés no siguen investigando un poco bueno, pero el problema es cuando quieren que vos sientes los motores son autos de carrera uno saca el motor pone otro y está no ves que andás pero bueno es difícil de explicarle a esta gente que que es así pero bueno el viaje vale la pena digamos y llegar al autódromo con los amigos como decís vos y ya empezar a descolgar el auto estar en el paraíso del autódromo de los 6 cilindros de los 6 y 8 cilindros porque la realidad es que es eso somos la fiesta de 6 y 8 cilindros más grande de toda Sudamérica porque no los brasileños tienen un montón de 6 mucha potencia tienen un montón de 8 pero nosotros somos nada más que eso que es lo que mucha gente no puede creer no hay ni un FIA no, no hay ni un FIA pero dale ni un FIA va a haber no, ni un FIA estacionamiento que no hay de uno claro pero bueno gracias a Dios el marco el marco creo que la pista no sé si es la mejor no creo que sea la mejor tampoco pero sí creo que el de escenario es el mejor creo que el marco de andar por la recta es lo que me mata pero bueno nada es eso claro yo me emociono cuando está vacío imaginate después cuando se llena igual cuando está vacío me pego un cagazo me tiembla la patita es muy grande es el policero pero bueno nada es ese es ese orgullo que yo siento por esto que hacemos uy ay Dios la piraña vio la foto de la piraña así de atrás está bien este es el tiburón pero yo vi la foto de la piraña amor Dios mira Ale Ale este también estaba viendo si por ahí viene así que no si está en la conversación vamos a ver este nada creo que vamos a vivir un fiestón chicos así que marco tenés unos minutos para agradecer para nombrar a la gente que haya que nombrar a la que te olvidaste te olvidas la nombrás en otro programa o en otro momento claro agradecer a todos siempre por la buena onda agradecer mucho a todos mis clientes a la gente que confía este sus motores sus repuestos sus clásicos todo que no son pocos que me performan para la importación agradecer a la gente que me da una mano como Fernando Pedigrosi que está siempre atrás mío más allá de la amistad que tenemos este siempre me da una mano con todo este a los pibes que a veces me acompañan y bueno a toda toda la gente de 300 libres este que siempre está dispuesta para que lleve el auto buenísimo marquito buenísimo una alegría y no te hagas problema porque si no llegamos esta vez vamos a llegar a la próxima lo bueno es que vas a venir y lo tenés que disfrutar estoy seguro de que vas a hacer ya falta muy poquito estoy terminando de armar todo así que este si si vamos a banquear y queda todo redondito ahí vamos a estar seguramente buenísimo hoy estoy hablando con mi hermano Miguel que seguramente cuando le cuente que estuviste acá en la radio te da pego llamadito o algo si el negro si la verdad que que lindo que es éramos compañeros de la escuela quedamos muy amigos toda la vida siempre de allá de Villa Ballester bueno Martín un placer un placer tenerte con nosotros y ojalá que se dé todo para que nos encontremos en el 26 en el canal y nos demos un estrechón de manos bueno chicos gracias por darme el espacio y bueno este un saludo para todos saludo acá a Ferrari este y bueno nos vemos nos vemos pronto si Dios quiere gracias Marquito muchas gracias un abrazo grande chau chau Ferrari como estamos nosotros para la fecha ahora para el 26 nosotros estábamos organizando todo para salir para allá el 26 estamos firmes allá en el maldita no nos paran ni las tormentas si no y si hizo alguna modificación si hizo algo en el auto para mejorar un poquito los tiempos no 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 estuvimos toqueteando un poco nomás afinando carburación nomás y nada más porque así como está anda de primera el auto está listo si no el auto está listo si tuvimos un percance nomás la última tirada cuando estuvimos en el Galway después no corrí más porque había acá el 9 de julio se suspendió por la lluvia ah había visto si la semana pasada y ahora y este fin de semana acá el domingo se corre acá el 9 de julio bien ¿cómo quedó el autódromo? y en cierta parte los chicos levantaron todo todo el alambrado de vuelta ahora y quedó todo baldío la parte de los boxe no quedó nada se arrancó todo volteó todo es una de las mejores mejores pistas argentinas sin ninguna duda un dibujo los huevos así había que tener para correr ahí no los dos penaltes eso que tiene tuve la posibilidad de correr con Citroën ahí y el 9 de julio nos tocó hacer el corto compartimos escenario seguía con el TC no con el TC de la zona de ustedes y la verdad que hermoso circuito el 9 de julio pero bueno el auto estamos listos entonces lo probamos ahora el domingo el 9 de julio el auto está preparado para bajar el 26 al gal sí o sí ahí 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 nos veremos entonces y con quién venís a Buenos Aires solo amigos o también familia no voy con el con el muchacho con el estrellador el acompañante Carlos Andrey y después paso a buscar a mi hija por Mercedes Provincia de Buenos Aires y vamos los tres para allá más los amigos que van de acá que van a correr van a correr con otro auto también con un falcón verde Diego el falcón verde ahí se ve ah bien verde y blanco bicolor el falcito bueno amigo vos querés agradecer a alguien de los tuyos como para ir despidiéndonos no quiero agradecerle a los chicos nomás que me armaron el motor que son mis compinches que son los que los que ponen el falla al motor y están ahí como un dedo y a Bruno que me hizo toda la instalación de luz y a Cristian Santellano que son todos los que andan ahí al ruido muy bien a Carlos André del team Ferrari de 9 de julio todos de 9 de julio todos de acá muy bien muy bien un gusto una alegría tener gente que viene del interior tener este no del interior de acá nomás al lado del interior por él pero pero nada está bueno que se vayan sumando y está bueno por eso tomar la experiencia como como este como como la pasamos como la recibimos para que más gente se vaya sumando porque estamos recibiendo un montón de autos nuevos de gente que se va animando de viendo que vienen y la pasan bien con nosotros y bueno este por eso digo una alegría por tenerte escucharte y y nada que compartas un poco con nosotros este tema para para tenerte presente con nosotros así que Patri tenemos algunos saludos algo tenemos un montón de gente conectada al vivo ya me fueron muy arriba bueno a Walter el canal de todos que siempre nos acompaña en todos los vivos a Silvio de Campana a Mal Flash nuestro Mal Flash el surriente el búfalo sonriente si Hernanda ¿eh? sonriendo Hernanda hace dos días que no se deja de reír el zorro el zorro perdón el búfalo te equivocaste el búfalo el búfalo estaba acá para mandar un abrazo también así que acá hay de Quilmes Pablo Mowre ahí bueno Pablo Mowre Pablo viene a correr también así que a Marisel Palacio que está por hacer unas lentejas dice no sé yo me anoté muy bueno este ahí nada mirá que linda las he liberado Luisito ya está laburando y hablando de eso nada si mientras está en el Instagram de Luis está la foto de la pilaña de atrás si tremenda impresionante bueno como la chevia de Martínez que acabamos de ver una hace espero que el 26 que nos acompañe el tiempo y nos podamos ver en el Galvez Andrés y nada creo que vas a ver una de las mejores fechas de picadas que hayamos hecho por lo menos en 300 Libres por la cantidad de autos y la calidad de autos que van a venir ¿no? estamos hablando del Grissón si 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 el poni de Marco Reta estamos hablando de autos grandes del primer nivel de Sudamérica así que nada estamos ansiosos se nos hizo un poco larga es algo que sabíamos que el cambio al Galvez iba a pasar pero bueno lo iremos solucionando con el tiempo y a medida que vayas vamos haciendo del Galvez nuestra casa le da tiempo a la gente para recuperar los vehículos también esa es la idea de correr una vez por mes pero bueno pasa que al correr una vez por mes puede pasar que casi pasen dos claro como en esta oportunidad como nos pasó ahora así que amigo te mando un abrazo viste que no fue tan difícil y no era tan grave ¿eh? y lamento el breve tiempo que nos colgamos un poco de más hablando con lo del flaco era para que charlemos un poco más tranquilos pero bueno ni un problema ni un problema muy agradecido que me hayan llamado y bueno darle la oportunidad a los que vienen de afuera también está buenísimo y la fiesta que hacen es de primera tenemos un amigo que fue que tiene un 205 tubo quedó fascinado de primera quedó lo que se ha hecho un laudo amigo nos canta la producción nos hizo señas de un minuto así que te despedimos nosotros no dicen que podamos ahora nos hace el siga siga así que nada hacemos radio nos encanta lo bueno también es que Andrés viene con parte de la familia con su hija tiene ese condimento extra de compartirlo aparte con amigos con tu familia claro tal cual es así tiene que ser así aparte están todos para viajar y todo todo el tema pero bueno nada hay veces que se puede hay veces que no te decía que inyectes ahí a los 6 cilindros que están dando vuelta el 9 de julio tráetelos para el galo y que que vengan a la fiesta que compartan una fecha de 300 y se van a ya se vienen todos en caravana después cuando cuando haya fecha se van armando hay unos cuantos 6 cilindros acá acotamos la agrupación 6 y 8 cilindros pero me están acelerando sentí nos aceleraron de golpe pero bueno Andrés te mando un abrazo si Dios quiere nos andremos viendo el otro domingo este y nada ojalá ya falta nada si falta poco gracias a Dios nada nada vengo y ojalá te deba venir el contramano por la rey está festejando ojalá ojalá esa sería la idea ojalá bueno muchísimas gracias y un abrazo para todos un abrazo grande y un abrazo a todos 9 de julio bueno nada un abrazo grande a la familia de Flaco Traverso a todos 300 Libre que se va reproduciendo el programa vamos a tener más seguidores gracias a Marce de vuelta por darme la posibilidad de hablar con ese monstruo en el autódromo que no me lo voy a olvidar nunca más en mi vida yo creo que quedó te veía vos en ese momento eras un niño queriendo abrazar a tu ídolo no te importaba nada estábamos todos cuando lo vi con la gorrita casi me muero quedó en las retinas de todos en ese momento y para siempre tuvimos que haberle cambiado la gorrita ya nos quedamos no pero se la puso venía sin gorrita y la que daste vos se hace ahorita no no yo generalmente no guardo recuerdos yo no tengo ni siquiera los programas míos grabados ni los míos tampoco porque Flaco me firmó la remera me la usamos y él usó mi remera y se la regaló a otra persona mi remera no me di cuenta y ahora hay una remera con la primera no, por eso hay un tipo que no va a tesorar qué monstruo sos Traverso qué monstruo sos gracias por tanto Flaco gracias Flaco gente nos estamos viendo la semana que viene el próximo jueves estamos acá ya hablando directamente de la fecha y el 26 que no te la cuente y Vila de verdad podemos tener la mejor fecha de todas Marticito te mando un abrazo querido y un abrazo grande a Ale Hernández que también estaba en el día Ale Hernández estaba por ahí también a Jorge Nena Carie Quilmes bien gente vos sabés somos tres urbano iba a decir yo no, somos tres urbano sigue siendo libre sigue siendo libre sigue siendo libre sigue siendo libre los cauchos se van a quemar solo es pura pasión fuego, fiebre y rocador de segundos en mi mente 300 libres 300 libres 300 libres 300 libres es donde quiero estar no, 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 no